En la pista, lote número 35, son 8 hembras de levante, peso total es de 1850 kilos, peso promedio para cada una de ellas es de 131 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, a base que es de 7000 pesos por kilo, fueron pesadas a las 9 y 32 de la mañana, lote número 35. ¡Gracias!